muchas veces comenzamos en una jornada que no sabemos dónde nos va a llevar y te explico cuando yo enliste en el ejército de los eeuu ese nunca fue mi plan mi plan nunca fue cuando yo tenga 18 19 años voy a enlistar me voy a ir a servirle a la nación porque pienso que es lo propio yo terminé con una cantidad exorbitante de préstamos estudiantiles a nivel de bachillerato y eso me obligó a entrar a la oficina de un reclutador y tomar la decisión de juramentar y proteger la constitución de todo enemigo foráneo o doméstico no sólo por los préstamos estudiantiles tomé la decisión también tomé la decisión porque la socio 50 y 50 con mi compadre y él estaba asumiendo toda la carga pero algo sucedió cuando yo regresé del ejército cuando yo regresé del ejército que ya nuestra casa disquera operaba era como una pequeña casa disquera independiente teníamos varios proyectos en el tintero me encontré perdido no sabía qué estaba haciendo no sabía si lo que estaba haciendo en aquel momento realmente era mi pasión me gustaba el entretenimiento pero no sabía si era mi propósito mucho menos así que después de haber juramentado para trabajar en el ejército por una cantidad de años regreso y me encuentro con el dilema de que ya fui ya hice el dinero que me hacía falta en aquel momento ¿ahora qué? ¿cuál es el próximo paso? ¿qué es lo próximo? ¿qué hago? y no les voy a negar que durante mucho tiempo sentí que era un barco navegando sin brúgula, sin capitán no sabía dónde iba no sabía cuál iba a ser el desenlace solo sabía que tenía una meta y no era vivir una vida promedio pero todos los pasos que tomaba no me salían como yo quería y cuando analizo todas las cosas que fui o todas las cosas que no fui se veía la inexperiencia realmente no era que estaba perdido no era un barco un naufragio estaba bien temprano en mi proceso y el mensaje de hoy es corto pero bastante preciso para ti para ti que te sientes que no tienes rumbo para ti que te sientes perdido o te sientes perdida que sientes que la rutina tomó el timón de tu vida te levantas y es como si fueses un robot automáticamente hacer las cosas ya por intuición sientes que eres un robot que tu vida se convirtió en una rutina que ya no piensas para hacer las cosas es tan metódico tan repetitivo tan predecible y así te sientes y yo quiero decirte que no estás perdido no estás perdida estás temprano en tu proceso a veces nos tienen que pasar cosas como para que nosotros tomemos esas decisiones que son las que van a traer el cambio a nuestra vida yo encontré dirección una vez hice muchas cosas que no me gustaban todo eso me trajo a donde estoy hoy haciendo algo que sí me gusta ¿qué puedo decirte a ti? que no te canses de caminar que te enamores de ese camino de las piedras que hay en él que no importa cuán perdida te sientas o cuán perdido te sientas eventualmente vas a encontrar el norte pero para que eso suceda tienes que tomar muchas decisiones erradas para que eso suceda tienes que caminar por esa ruta que no es la adecuada varias veces para poder identificar lo que sí es bueno lo que sí te hace bien primero tienes que intentar cosas que no son buenas y que no te hacen bien primero tienes que encontrarte en lugares donde aborreces compartir tu presencia tienes que rodearte de personas las cuales no disfrutas compartir para entender y valorar las que sí disfrutas tener cerca estás temprano en tu proceso difícil de entender porque muchas veces quisiéramos claridad de la que empezamos a correr pero muchas veces no tenemos el conocimiento necesario y empezamos a correr y ahí es que nos tropezamos pero son necesarios todos esos tropezones si no ha de ser por todos esos tropezones ¿cómo sabemos si estamos tomando una decisión certera? todas las decisiones que tomamos son necesarias incluso sentirte perdido también es parte de ese proceso porque eventualmente en ese proceso eventualmente cuando te sientes perdido tendrás una epifanía en algún momento te sentarás y dirás ven acá ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿qué estoy haciendo conmigo? y luego de eso luego de que empiezas a cuestionar tus acciones empiezan a llegar las soluciones o las opciones ve todas tus opciones cuestiona todas tus acciones trata cosas que no te gustan trata cosas nuevas como no tienen que ser las que no te gustan pero trata cosas nuevas y eventualmente encontrarás tu muerte no estás perdido no estás perdida solo estás temprano en tu proceso un abrazo los quiero gracias por permitirme comunicarles si me notan un poco down es que estoy afónico recuperándome de un catarro pero no podía dejar de venir aquí y estar con ustedes y compartir un poco de perspectiva y van a notar en todo el contenido de esta semana que estoy un poco afónico y es por esa razón así que gracias por estar aquí los quiero los abrazos o sea por ti por los tuyos por los que vienen detrás de ti si este video trae algún tipo de valor a tu vida dale like suscríbete al canal ya casi llegamos 80 mil suscriptores eso se lo debo a ustedes los llevo siempre gracias 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 por ver el video.